Una clásica por ahí, de la regalista y todo Perfume de Gardenia Tiene tu boca Veis los destellos, de luz en tu mirar Tu risa es una rima, de alegres notas Se mueven tus cabellos, cuando andas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus Desiteres, que envidian las mujeres, cuando deben pasar Y llevas en tu alma, la virgin alpureza Por eso es tu belleza, tu místico cantor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus Perfume de Gardenia 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 Perfume de Gardenia